Que onda pues entonces ya estamos aquí en el segundo video del Frageliner y en el anterior pues ya muestre lo que es el tablero y para que sirve cada cosa del tablero en este video pues les voy a mostrar ya revisar los niveles agua, aceite, dirección y líquido de clor si es que lo trae, por ejemplo en el Kingur no traía líquido de clor ya que era mecánico de varilla pues se puede decir, algunos igual aunque también varilla si usan pero bueno vamos a ver entonces en el siguiente video pues ya vamos a manejar ya para enseñarles como se hacen los cambios y en este igual pues les voy a mostrar también un poco de como hacer los cambios entonces procedamos a revisar pues niveles, ya saben si no han visto algún video anterior como el trailer, manejar trailer, enganchar y desenganchar y diferentes tipos de Thornton pues aquí les va a aparecer arriba izquierda a derecha para que le den clic y pues los vean entonces vamos, pues procedemos a abrir lo que son las grapas, la de la izquierda y la derecha y pues le jalamos con cuidado ya que algunas no traen lo que son pistones nos apoyamos con el pie para jalarle y que se abra bueno recuerden no dejarlo caer como lo hice yo ya que estas se pueden zafar y pues se nos va a ir hasta abajo lo que es el cofre, entonces de este lado siempre vamos a tener pues todo a la mano ya saben por aquí arriba ponemos lo que es el aceite del motor y las bayonetas en los Freightliner vienen muy escondidas a veces las traen por aquí en este caso esta la trae atrás de esta manguera ahí está esa roja que vieron, está de este lado, la roja es pues la del aceite del motor ya saben trae mínimo y máximo hay que checar bien los niveles y pues el de la dirección ya saben el del volante pues va a traer lo que es el líquido de la dirección este pues no tiende a gastar tanto, ya saben máximo y mínimo en este caso pues está bien y este como viene, este no es de varilla entonces pues de este lado vamos a traer lo que es el líquido para clutch que sería este, ahí igual nos marca los niveles máximo y mínimo en este caso pues casi no se alcanza a ver, hay que abrirlo para checar si tiene igual se va a sentir en el volante, si ya lo empiezan a sentir muy duro es que ya le está faltando líquido para clutch algunos lo traen, algunos no, por eso les digo entonces dirección, aceite de motor, clutch y pues el agua anticongelante lo trae de aquel lado que sería ese de este lado pues ya tenemos lo que es el agua ya saben ahorita no lo abro porque está un poco caliente pero igual aquí trae full y low, siempre hay que traerlo al full y pues el filtro de aire en algunas unidades como en el kingur este purgador de aire venía en el tablero en este no viene en el tablero pero viene en el filtro de aire aquí como ven cuando se empieza a llenar esto que empieza a subir le apretamos aquí y se supone que se va a purgar entonces pues esto sería revisando niveles ya saben agua, dirección, líquido para clutch y pues aceite del motor ya saben en videos del International Thornton ahí les muestro lo que es la unidad automática en el cual pues revisamos el aceite de la transmisión automática en este pues no podemos revisar el nivel de la transmisión porque pues eso solamente puede el mecánico quitándole algún tornillo y checándolo desde abajo en las automáticas pues si viene Bayonetta para que lo chequemos nosotros en videos del International pues muestro lo que es el motor en una transmisión automática y pues también transmisión Eiton Fuller para que lo chequen para las baterías, las baterías siempre vienen en los escalones en el Kingur, quitábamos las grapas y aquí estaban lo que son las baterías en el Kingur, en este vienen muy escondidas aquí está, mira como ven este es el de las baterías tenemos que pues quitarle aquí lo que es la grapa y todo eso pues para alcanzar lo que es la batería para pasarle corriente, igual se puede desde el motor con los tornillos pero aquí es no sé para cambiar la batería y todo eso pues si está un poco complicado tenemos que ir con un mecánico o si le sabemos pues la quitamos y la cambiamos pero pues normalmente todas las baterías vienen ahí en los escalones entonces ya que checamos niveles y todo eso pues ahora si vamos a ver como es que se maneja como les comentaba siempre hay que calar el clutch el acelerador y freno ya que algunos vienen muy sensibles o muy duros como los Freightliner vienen muy duros en el Kingur no ocupábamos meter clutch para prenderlo en este pues si ocupamos meter el clutch hasta adentro para poder prenderlo eso pues también es un poco incómodo pues les comentaba que ya en todas las empresas se están pidiendo el doble embrague yo no estoy acostumbrado a manejar pues sin clutch yo ya estoy acostumbrado a doble embrague ya saben una para meterla dos para sacarla o sea un clutch para sacarla y otro para meterla ya que empezamos a manejar hay que pues checar donde corta el clutch algunos cortan casi hasta arriba otros muy adentro hay que checar siempre que metamos la primera velocidad y vayamos a hacer una prueba de manejo ya que metemos la primera hay que irlo sacando despacito para ver donde corta ya que sepan donde salió la velocidad ahora si pues metemos en cada cambio de velocidad no lo mas poquito y ya con eso lo hacemos entonces pues ya saben ya saben como esta el diagrama ya les enseñe en anterior video como es que le vamos a hacer así vendría siendo o sea acá low y arriba reversa aquí primera segunda tercera y cuarta en esta transmisión de 9 recuerden que la transmisión de 10 pues es es igual solamente hay que seguir el diagrama y ver si el diagrama es el original de la transmisión porque luego vienen pues cambiados los diagramas de la transmisión entonces pues para rápido ahorita ya saben en el siguiente video ya les voy a mostrar como hacerle todos los cambios se van a hacer a 1500 depende del peso si vas muy pesado hasta 1700 nunca debemos pasar de las 2000 siempre a 1800 maxima 2000 ya no yo normalmente a veces los hago a los 1300 la aguja va por el 1300 1400 todo esto depende pues de la máquina de la máquina si está muy cargada y todo eso por eso hay que hay que checar todo eso entonces supongamos vamos en primera bueno en esta transmisión de 9 es low vamos en low queremos pasar a primera velocidad o sea de low a primera porque así marca lo que es el diagrama entonces vamos a 1300 clutch neutral y en neutral vamos a pasar a primera en neutral las revoluciones van a empezar a caer antes de que llegue a las 1000 hacemos el cambio esto no es exacto o sea igual la podemos hacer a las 900 a veces lo permite a las 900 a veces inclusive entra a las 1200 es un rango entre aquí pero si ustedes ven que ya no entro la primera o sea la velocidad que sigue aceleramos un poquito un poquito para que suba más y entre la misma transmisión nos lo va a decir cuando el engrane va muy rápido se va a oír en la palanca como si tronara mucho cuando empieza a tronar muy lento es que ya casi entra a mi me pasaba que al principio que manejaba me tronaba mucho pues la velocidad a la máquina pues a mi no pero tronaba la velocidad ya ahorita ya empiezo a hacer los cambios mejores ya no truena pero esto es al principio cuando se van enseñando entonces así es en todos los cambios de 1500 o sea vamos en segunda y queremos entrar a tercera ya saben segunda vamos a 1500 clutch neutral y en neutral van a empezar a bajar entonces metemos la velocidad que siga antes de llegar a las 1000 en los retrocesos es igual bueno no igual sino al revés por ejemplo vamos en tercer velocidad vamos en tercera a 1500 1700 vamos manejando entonces vamos en tercera queremos meter segunda vamos a llegar a un semáforo no sé y pues tenemos también lo que es el freno de motor activado recuerden el freno de motor pues se activa cuando no aceleramos o sea no estamos tocando nada nos va a ir frenando pero igual no sé pues queremos frenar más entonces vamos en tercera a 1500 1600 revoluciones clutch neutral en neutral van a empezar a bajar aceleramos en neutral casi hasta las 2000 esto no es exacto como les digo 1800 2000 aceleramos depende de la máquina aceleramos y ya que llegamos a las 1800 dejamos de acelerar y van a empezar a caer la aguja entre 1500 1700 1400 o sea en este rango vamos a meter vamos en tercera vamos a meter la velocidad inferior o sea la segunda la segunda entre este rango así se harían los retrocesos es igual para todos inclusive en el trailer si ya vieron el video siempre en las 2000 y cuando van cayendo metemos la velocidad pues inferior les digo no es exacto es en un rango en un rango entre 1700 a 1400 depende como les digo si van muy cargados ya si no quieren hacer retrocesos pues con el puro freno de motor pero tendríamos que meter neutral y está prohibido ir en bajada e ir en neutral nos podemos quedar sin freno o algo siempre hay que tener puesta una velocidad ya que esto es muy peligroso si no tenemos puesta una velocidad el carro se nos puede ir o no sé el caso es que con la velocidad pues podemos ir frenando por eso vamos a usar freno de motor y pues ir metiendo retrocesos en todas las pruebas de manejo siempre les piden que hagan un retroceso entonces ya saben vamos en tercera o la velocidad que sea supongamos de sexta a quinta vamos en sexta vamos en sexta a las mil quinientas mil setecientas revoluciones clutch neutral va a empezar a caer la aguja aceleramos casi a las mil ochocientas dos mil más o menos y dejamos de acelerar va a empezar a caer otra vez y metemos o sea clutch y metemos la velocidad inferior a las mil setecientas mil cuatrocientas más o menos por ahí inclusive a veces hasta las permite meter en mil pero ya que vamos muy lento entonces todo esto depende hay que hay que probar la máquina que estamos usando todas son diferentes como el king o el frankliner internacional como podrán ver en el torton internacional es muy muy diferente los cambios ya que los pide luego luego y a veces la aguja tarda mucho o sea va retardada ya que metí el cambio ya empieza a bajar es muy retardada si si es que ya vieron el video entonces pues así se hacen ascensos y retrocesos entonces se me ha acabado el tiempo de grabación recuerden en el video siguiente ya vamos a aprender lo que es el torton hacer ascensos y retrocesos aquí en la pantalla les va a estar apareciendo tanto el video que sigue como el tractocamión enganchar y desenganchar y los diferentes tipos de torton pues de los videos que tengo en torton entonces si les gusto denle like y nos vemos en el siguiente video ya pues manejando prendiéndolo para que vean suscríbete Gracias. Gracias.